Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo 23-95, estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 26 de marzo nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial SEA y Secretaría Digital de Gobierno de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización. Este lunes, 28 de marzo, realizaremos el sorteo exprés desde el Museo del Carnaval en Pasto a las 7 de la noche. Participas con el billete del sorteo 23-95 que está jugando esta noche. Patrocina Industria Licorera del Cauca y Efe. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. Número 3, 9, 7, 4, la serie 054. Verifiquemos juntos el resultado ganador del premio mayor. El número 3, 9, 7, 4 y la serie 054, 39, 74, la serie 054. Delegada de la Secretaría Digital de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, muy especialmente a Medellín donde fue despachado nuestro premio mayor. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!